Bueno, primero quería comentar, agradecerle al Conquense el detalle que ha tenido Domingo antes de empezar el partido. Y el partido, pues un primer tiempo controlado, bien situado, el equipo sin recibir ocasiones de gol, pero en fin. Cuando crees que el segundo tiempo que se queda del Conquense con 10, vas a mejorar, empeoras. Y bueno, el equipo ha estado mal todo el segundo tiempo contra 10 jugadores y han sido justo vencedores. Un poco más, no hemos estado a la altura. ¿Y por qué crees que ha pasado? ¿Es justo quedarse con uno más y de repente empeorar la situación? No sé, es decir, no es fácil de analizar eso. Ya han salido bien, antes del gol ya habían tenido dos ocasiones, que no las habían tenido en el primer tiempo, pero el equipo a lo mejor se ha creído que contra 10 no había que hacer las cosas como en el primer tiempo y cuando no hacen las cosas como en el primer tiempo, prácticamente, defensivamente y de concentración, pues se pasa a lo que ha ocurrido y ante un equipo que tiene en principio más calidad que nosotros y así ha sido. Supongo que se lo tendrá que analizar el que venga, pero está claro que con uno menos y uno cojo, al menos hay que crear ocasiones de gol y el equipo no las ha creado. Y sobre todo a raíz del primer gol, el equipo ya, como llevamos una dinámica mala cuando recibimos un gol, pues nos cuesta muchísimo y parece que físicamente no está bien, pero es mentalmente. Es mentalmente que el equipo se viene abajo porque sabe lo que cuesta, remontar un partido y el equipo aparece aquí, vamos con 10, no el Conquense. El equipo está mal, el equipo está mal el segundo tiempo y no hay que darle más vueltas. Han sido superiores del Conquense, darle la enhorabuena, Dios quiera que se meta entre los cuatro primeros y, en fin, no era la despedida deseada, no por ganar o perder, sino por la imagen que ha borrado sobre todo en ese mismo tiempo, que no ha sido bueno, pero en fin, esto se fuga. Ha sido especial por ese motivo para usted, ¿no? Ha sido muy especial, me imagino, que por ese motivo. Sí, porque, bueno, contra el Conquense, el detalle que ha tenido el Conquense y, bueno, en un campo grande, ha sido un motivo, es verdad, me hubiese gustado ir por otro resultado, pero esto es fútbol. Me toca descansar, que llevo muchos años en esto de fútbol y espero volver con más fuerza, no puedo decir otra cosa. ¿Qué le dejas a tu heredero? Si tuvieras que dejarle una hoja, ¿trabajo? Cuando llegues, ¿cuál sería el primer punto? Pues que anímicamente trabaje mucho porque estamos en una situación delicada de posición y de resultados y se va a encontrar, sobre todo eso, pero se va a encontrar un equipo humano muy bueno, mucho trabajo, buena gente de chavales, comprometidos, pero creo que anímicamente es lo que más debe trabajar ahora mismo. ¿Vale? La última. Sí, sí, final. ¿Decuerda este periculo en Pedrolleras, qué destacarías, con qué te quedarías? Con el respeto que me ha tenido el club, la afición y los jugadores. Me han dejado trabajar, he estado un día a gusto y de verdad, cuando vuelva a entrenar, porque espero volver a entrenar, me gustaría encontrar un club como el de las Pedrolleras.